En el Dr. En Casa vamos a hablar de rehabilitación y para eso estamos hoy día junto a Alexandra Bond. Gracias por estar hoy día, Alexandra, quinesióloga que nos acompaña. Está Martín Silva. ¿Cómo estás, Martín? Todo bien, muchas gracias. Martín, cuéntanos un poquito qué pasó contigo desde el nacimiento en un tema que está relacionado con la parálisis cerebral. O sea, bueno, tengo una parálisis de nacimiento, tengo una secuela, de cierta manera, de lo que es tener, de cierta manera, un derrame cerebral. Bueno, el proceso igual ha sido súper complicado. He pasado por diferentes instituciones para poder, de cierta manera, sopesar un poco y sobrellevar el proceso de tener un derrame. Y bueno, me encontré TrainFest. Mi mamá ya hace un tiempo atrás, hace un par de años, lo había visto en algunos lugares. Así que tuvimos la posibilidad de tomar el producto. ¿Cuánto tiempo llevas usando la tecnología TrainFest? Ya llevo un par de meses a partir de este año, al principio del año. Así que, súper bien. ¿Y cómo siento? ¿Cuál es tu percepción de cambio de vida? ¿Qué cosas puedes hacer hoy día que sientes que mejoraron tu calidad de vida? O sea, la verdad, mi problema no dificultaba tanto como en temas tan complicados, pero sí me dificultaba mucho la marcha en el día a día, en poder subir, bajar escalera. Y la verdad, con el entrenamiento ha sido una mejora del 100%. Correcto. Se siente desde el minuto uno, cuando uno empieza a entrenar. Bueno, Alexandra estaba en todo el proceso conmigo, desde la asesoría, los ejercicios que uno tiene que ir tomando. Y nada, la mejoría es un 100%. Se nota mucho en los músculos, en la funcionalidad que uno va teniendo al minuto que va entrenando. Así que, nada, súper bien. ¿Qué controlas acá? Yo puedo controlar ahí, yo selecciono la intensidad, o sea, cuán fuerte voy a estimular la musculatura, porque va a depender de la persona. Entonces, ahí nosotros fijamos cómo se va a mover en el fondo el pie de Martín, que el pie de Martín no se levanta bien. Exacto. Ya, eso es lo que queremos ver. Qué bonito, fíjate, lo que están haciendo hoy día un equipo de jóvenes que están trabajando fuerte, justamente por mejorar la calidad de vida de los pacientes. Estamos muy contentos y orgullosos de tenernos en el programa, de verdad, Chiqui y yo, en ti y en todo el equipo de TranceFest. Y felicitaciones. ¿Estáis contentos? Estupendo, sí. De verdad que cambia vida y es súper importante. Al final, estos tratamientos que innovan, que de cierta manera te dan el acceso a poder practicar desde tu celular y poder generar eso un poco más fácil, de verdad, que acercan mucho más una mejoría en el tiempo y una evolución, al final, una mejor calidad de vida.